Hola, yo soy Alberga Larga de Youtube y hoy les traigo la siguiente noticia. El jueves apareció en Youtube y Twitter una grabación registrada en Francia que muestra a un furioso sujeto que irrumpe en una tienda de Apple y empieza a destruir los teléfonos que son expuestos ahí, entre los que se encuentran varios iPhones 7. Las imágenes fueron captadas por un cliente que se encontraba en el lugar y en estas se puede ver que el sujeto lleva un guante protector y una bola de metal con la que golpea y rompe las pantallas de los dispositivos. Es bastante llamativo que durante buena parte del clip de Youtube se aprecia que el sujeto no encuentra oposición alguna mientras daña irreparablemente los dispositivos. Antes de la llegada de un trabajador de seguridad del centro comercial donde estaba el Apple Store, el hombre había destruido más de una decena de smartphones y una computadora. Al ver que estaba siendo grabado, el sujeto trata de explicar su accionar, pero muy poco después sería interrumpido por el agente, quien se lo lleva sin necesidad de emplear la fuerza. El video apareció inicialmente en una cuenta de Twitter destinada a los usuarios de iPhone y posteriormente fue replicado por varios canales de Youtube. Al parecer ya hay 3 videos de lo que sucedió con este usuario que se volvió viral en la internet, los cuales les dejaremos los 3 links de los videos en la descripción. Espero les haya gustado esta noticia, muy pronto les traeré muchas más noticias sobre animes o las cosas virales sucedan en nuestra internet. Para que se suscriban y no se pierdan ningún video. Aquí terminamos pero recuerden, yo soy el verga larga de Youtube y los espero en el siguiente video.